Denuncia importante del departamento de Antioquia. Paula, ahora sí, díganos detalles del empresario Malapaga, ¿no? Pues así lo han tildado algunas personas, Andrea, algunos empresarios. Pues se trata de Samuel Cherassi, un reconocido empresario de la ciudad de Barranquilla, quien recordemos estuvo vinculado a EPK Kids, este proceso que llevó muchísimos años. Sin embargo, ya la Superintendencia de Industria y Comercio archivó este caso. Pero, a pesar de que tuvo un buen desenlace en este proceso, varios empresarios nos llamaron en SIGUELAW y nos dijeron, no, pero no puede ser que el señor Cherassi pueda volver a abrir sus tiendas de EPK y se quede con una deuda millonaria que tiene con nosotros. Empresarios antioqueños de empresas textiles están denunciando que son más de 3 mil millones de pesos los que el señor Samuel Cherassi les quedó debiendo. Por eso quiero que saludemos a varios de ellos, en este momento tenemos a cuatro. Quiero que comencemos con Adriana López, ella es del grupo IDTEX. Adriana, gracias por estar en SIGUELAW. Y bueno, ¿cuál es su caso? ¿Cuánto le quedó debiendo el señor Samuel Cherassi? Buenas tardes, ¿cómo está? Y buenas tardes a todos. La marca EPK, empresa del señor Samuel Cherassi, a mí me quedó debiendo 170 millones de pesos y quedé con producto de él por 200 millones de pesos que prácticamente no tengo nada que hacer con él acá. Sí, tenemos entendido, Adriana, que varias de las empresas incluso quebraron. ¿Cuál es la situación? Usted nos decía que por el hecho de ser el señor Samuel Cherassi con tremendo prestigio, pues ustedes dijeron, no, para nosotros es un honor hacer negocios con él, por eso les entregaron diferentes piezas textiles y demás. ¿Cuál es hoy la situación de su compañía IDTEX? Paula, pues muchas empresas quebraron y te cuento que entre esas es la mía porque he tenido pues como la fortaleza de seguir y de querer continuar con la empresa, pero a mí me dejó fracturada totalmente. ¿Qué pasa? Cuando ellos llegaron a mi empresa a proponerme el negocio que no ve tan bueno porque es que, Paula, es Samuel Cherassi, hermano de Silvia Cherassi, ¿quién dice que no? Uno dice, pues claro, y Epeca, una marca que uno conoce hace tantos años. Nos fuimos derecho con ellos, hicimos toda la negociación, nos hicieron unas propuestas que para nosotros fueron buenas, pero no cumplieron, cumplieron con un anticipo que literal uno no alcanza ni a cubrir el costo de la mercancía ni el costo de la mano de obra. Entonces, ha sido una lucha, Paula, constante desde el 2023. O sea, desde el 2023, diciembre, yo empecé a ver la cosa muy rara. En febrero estuve con Alberto de Coloreo en Barranquilla, que yo le dije, venga, Alberto, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué no me pagan? Hay un compromiso, hay un compromiso de que ustedes me dan un anticipo. Hay un proyecto en el que el anticipo no me lo han dado. Hay un compromiso de pago a la entrega y a 30 días. Hay proyectos que ya te entregué y ni me han pagado la entrega ni los 30 días. ¿Qué pasa? Entonces, viene todo este proceso de que sí te vamos a pagar, esté tranquila. Y la verdad, Paula, obramos de buena fe y seguimos creyendo. Pues es que Samuel Cheraz, o sea, ¿quién duda ahí? Nadie. Nadie. Y la verdad, esto viene hace muchos años porque ya el año pasado, 2023, decidimos, venga, no más, no más. Y empezamos ya todos, venga, no nos podemos quedar con los brazos cruzados y empezamos a darnos cuenta que esto viene desde el 2018 con muchos empresarios. He conocido en este proceso, desde que dijimos, venga, no, levantemos la mano, he conocido muchísima gente que está pasando por lo mismo, muchísimas personas que tuvieron que cerrar sus empresas, tuvieron que suspender sus empleados, locales que no han pagado, mercancía que no han pagado. O sea, ya sé que esto a nivel internacional. Pues, Adriana, muchas gracias por dar su testimonio acá en Sigue la W y justamente como usted lo confirma, son varias las personas afectadas. También quiero que saludemos a Andrés Gutiérrez, él es de Suratex, también un empresario antioqueño de textiles. Andrés, gracias por estar en la W Radio. Y bueno, cuéntenos a usted cuánto le deben y por qué decide entregarle, pues, su recursos, sus textiles al señor Samuel Cherazi. Paula, muy buenas tardes, buenas tardes para todos los que nos acompañan en la audiencia. Pues, ve, la empresa de Samuel Cherazi a nosotros nos quedó debiendo cerca de mil millones de pesos. Digamos que nosotros inicialmente confiamos, como lo decía Adri, y como lo van a decir los compañeros aquí a lo largo de la noticia, porque ellos tienen una táctica, un modus operandi completamente exacto. Es decir, nos emboban con un anticipo, digamos que uno caree y uno confía en que con ese anticipo y con el pago completo de la primera orden, así van a ser el resto de las órdenes de compra que llegan. Y claro, a nosotros nos montó una orden de compra de cerca de 160 millones al iniciar y nos la pagó completica. Y los señores Alberto de Coloreda y Juan Camilo Ramírez, gerente de operaciones y gerente comerciales un momento, dando la cara y diciendo, tranquilo, esto es un negocio próspero, muy bueno, somos aliados, vamos para adelante. Pues, hombre, uno con eso ya empieza a entender que se está aliando con, como lo decía Adri, con Samuel Cherás y hermano de Silvia Cherás, ¿y quién va a dudar? Y si pone estos peones al frente a decirle a uno que les va a pagar, pues uno que dice, no, listo, ¿qué más necesitan? Llegan dos órdenes de compra y esas dos órdenes de compra soman 840 millones, de los cuales no pagaron nada. Entonces, el mismo modus operandi, vengan a Barranuquilla, vengan a Barranuquilla, ¿cómo les podemos pagar? De hecho, Paula, a ti te compartí el plan de pagos mío y el de Adriana, donde son sumamente claros y lo que hacen es exaltar la empresa. Entonces, me exaltaron a Suratex y yo como líder de la compañía, ¿qué digo? Hombre, aquí estamos con un aliado del berraco y vamos a crecer, no solo a nivel nacional, sino tal vez internacional, porque PECA tiene también sus tiendas a lo largo de otros países. Entonces, uno empieza a ilusionarse. Y yo creo que ellos jugaron con esa ilusión y el modus operandi es exacto. Nosotros aquí ya vemos cuatro empresarios. Ángela, no se pudo conectar la dueña de Díceps, entre otros. Y te aseguro que suman más de 4 mil millones la deuda del empresario Samuel Cherazi aquí con nosotros. Andrés, pues justamente quiero que también saludemos a Juan Cristóbal Fernández. Él es de Seafood Package. Juan Cristóbal, gracias por estar en la W Radio. Y bueno, cuéntenos cuál es su situación, cuánto le deben y si ha logrado recuperar algo. Paula, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? Bueno, yo empecé con mis negocios con EPK en el año 2019. Hicimos el primer contacto a mediados de 2019 y entregamos una producción muy importante, 31 mil prendas, en el transcurso del último trimestre del 2019. Era un negocio más o menos de 980 millones de pesos, de los cuales pudimos recoger alrededor de 230 millones de pesos. En el transcurso de este tiempo me ha tocado tener contacto con algunos financieros de allá, algún director administrativo, un vicepresidente administrativo, pero nadie me da ninguna respuesta. He firmado dos acuerdos de pago, dos acuerdos de pago distintos, uno en junio del 2021 y uno en diciembre del 2022, los cuales ninguno cumplieron. ¿Cierto? Nunca hemos podido, yo nunca he podido tener contacto con Samuel Cherasi porque, aun cuando le he mandado cartas, las mismas cartas que me devuelven a mi oficina, porque nadie conoce el teléfono de él ni el correo electrónico. Siempre tuve contacto con Alberto, que nunca me daba ninguna razón. Tuve contacto con un financiero que se llamaba Eduardo Molina, que en un momento que yo le dije que no le producía más prendas porque no me estaba pagando, entonces me dijo que no me iba a pagar. Pues, Juan, es que es una situación, Andrea, y no son ni uno ni dos, sino son varios empresarios de Antioquia con los que hemos hablado y son más de 3 mil millones de pesos, pero estas denuncias van a continuar durante esta semana y estamos esperando una vocería oficial por parte del señor Samuel Cherasi. Exactamente, hagamos una cosa, vamos entonces a continuar con la denuncia, vamos a insistir al señor Samuel, a ver si a usted sí le contesta, porque a ellos no, a los empresarios en esta situación terrible, respecto a EPK, esta empresa de ropa infantil, que además se supone que en todas las tiendas uno los ve y les va muy bien, pero los empresarios dicen que le tienen una deuda grandísima.